Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Global Drive? Espero que se la estén pasando súper bien. Nosotros súper contentos porque vamos a hacer otro video más sobre la serie de Beta Rifas. Como ustedes saben, en días pasados hicimos la rifa con nuestro amigo Maxi Beta, que desde aquí te mando un fuerte saludo y pues muchísimas gracias por apoyarnos en este canal que es Global Drive. Y bueno, antes de comenzar con el video, pues los invito a que se suscriban, a que le den like a este video, porque vamos a necesitar también en este video muchísimos likes y vamos a platicar sobre nuestro nuevo creador, Tribu Beta Mike. Así es como lo van a poder ustedes encontrar aquí en su página de Facebook. Pues para que empiecen a conocerlo, los que no lo conocen, pero nosotros ya sabemos que él es un excelente creador que mucha gente en México lo conoce. Y si no, pues les digo, búsquenlo aquí directamente en su página de Facebook a nuestro amigo Tribu Beta Mike. ¿Sale bien? Bueno, antes de comenzar con el video y platicar de qué se va a tratar esta nueva rifa, bueno, pues quiero invitarlos a que ustedes pues empiecen a comprar nuestra hojuela negra, nuestra Black Power, que es un alimento especializado para lo que es alevines, de una etapa que ya van a llegar a lo que es juvenil. Y bueno, alimentación ideal para juveniles que está hecho de artemia y sobre todo trae lo que son componentes de algunas algas y trae carotenos naturales y bueno, pues es un gran alimento. Y ahorita lo que queremos es que todos los que lo compren en esta semana con nuestros amigos afiliados del programa Global Drive, afiliados, van a tener un súper descuento para todos los que lo compren con nuestros amigos afiliados de Global Drive. ¿Cómo le tienen que hacer? Bueno, pues búsquenos en sus páginas de internet de estos amigos afiliados y bueno, van a obtener un súper, súper descuento en nuestro alimento de Black Power o hojuela negra. ¿Sale bien? Ustedes solamente lo que tienen que hacer es ver un post donde diga este hojuela negra de Global Drive y ustedes van a encontrar una súper, súper promoción para todos ustedes, para todos los que compren en esta semana. Les conviene, vayan ahorita, pueden irse a Facebook, pueden irse a mi página de globaldrive.com.mx y van a encontrar esta súper, súper promoción, pero también la van a tener nuestros amigos afiliados del programa de Global Drive, afiliados para que ustedes también sigan ganando lana en este tiempo de cuarentena. Solamente tienen que compartir y los que lo compren y los que lo promuevan están ganando una lana. ¿Sale? Entonces compren hojuela negra de Global Drive. Y bueno, pues lo prometido es deuda, este, pues vamos a platicar sobre nuestro amigo Tribu Beta Mike, Sergio, y bueno, él está criando en la Ciudad de México, al oriente de la ciudad, y bueno, él, como ustedes saben, él también, este, pues se preparó para ser juez de, internacional de la organización del IBC, y bueno, también él es parte de la OVM, que es una de las organizaciones que hacen eventos de betas y concursos de betas en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes de las de México. Y bueno, este, yo a él lo conocí ya tiene muchos años, y este, y empecé a ver su trabajo en cuestión de crianza y la verdad es que es muy, muy bueno. Y ahorita, pues los invito a que vayan, ahorita vayan a verlo a su página de Facebook para que vean ustedes las líneas que está reproduciendo nuestro amigo Tribu Beta y van a ver, la verdad, la calidad de sus peces. Por lo regular, él está creando placas Halmoon, este, de diferentes tipos de línea. A veces está creando también un poco de Halmoon. Y bueno, este, pues ahorita que empecemos a decir las dinámicas, les vamos a decir qué es lo que va a ofertar o lo que va a rifar nuestro amigo Mike, este, para todos ustedes. Pero sí, sí, vayan ahorita a su página y conozcan un poquito y este, y van a ver que es una chulada lo que, lo que está creando para todos ustedes y ha mejorado muchísimas líneas porque él ya tiene, pues muchos años en esto de la crianza y este, y pues tienen muchísima, muchísima experiencia y pues los invito a que lo vayan a ver, ¿sale? Y bueno, pues lo prometido es deuda, nuestro amigo Mike va a rifar 3, 3, 3, 3, 3, 3 peces, pero lo vamos a convencer para ver si puede, este, regalar un cuarto. Y bueno, lo que él nos comenta es de que él va a regalar un macho y una hembra y va a regalar dos peces, este, pues espérense a la rifa, la verdad es que esos dos peces que él va a rifar, la verdad es que son, están increíbles, están increíbles, entonces va a rifar, este, posiblemente cuatro, ¿sale? De una vez le estoy diciendo que posiblemente regale cuatro, este, macho y hembra y dos peces más de, de una línea que él trae que están increíbles. Por eso vayan a ver su página para que vean de lo que estoy yo hablando, ¿sale? Y bueno, ¿cómo va a ser la, la dinámica para que ustedes concursen o participen en esta nueva beta rifa de Global Drive? Lo único que tienen que hacer ustedes es que este video, que este video llegue a 75 likes, el otro video pasado llegó a 105, bueno, pues este que llegue a 75 likes y hacemos lo mismo, se cierra en ese momento que llegan a 75 likes y, este, y bueno, empezaremos a avisar de la rifa. El, el pasado, este, rifa la hicimos en Facebook y bueno, yo creo que ahora nos toca estar de este lado en YouTube y bueno, entonces, eh, la dinámica es la que le estamos diciendo, 75 likes aquí en este video, 75 comentarios, también cuentan los míos, entonces ustedes nada más escriban y yo les estoy respondiendo para que lleguemos lo más rápido posible a la meta. En mi página de, de Facebook van a encontrar un banner como este, el banner es este, donde ustedes van a ver el loguito de nuestro amigo Tribu Beta y bueno, pues este, ahí es donde ustedes van a poner otra vez su comentario, ahí le ponen este, quiero, quiero concursar en el, en la rifa de nuestro amigo Tribu Beta y es súper, súper sencillo, ustedes saben que yo voy a meter este, el pod en un programa de, que está en este, en internet y él va a buscar a los ganadores de esta gran rifa de nuestro amigo Tribu Beta, ¿sale? Es muy, muy sencillo, es muy, muy parecido a la, a la pasada, pero ahora estoy pidiendo 75 likes, ¿sale? Y bueno, ¿por qué lo estoy pidiendo? Porque bueno, gracias a ustedes, pues ustedes lo saben, tenemos que seguir creciendo y nosotros estamos creciendo gracias a ustedes. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué, qué, qué hace Global Drive? Bueno, pues estamos difundiendo, este, pues a los creadores, estamos consiguiéndole para todos ustedes este tipo de, de, pues de productos, en este caso van a ser peces de gran calidad y ustedes saben que después viene otro creador de muy, muy buen, este, reconocimiento en México, también ya en Latinoamérica y después viene la rifa, pues de, este, de mangles, de plantas, este, va a estar increíble, más o menos en la rifa de los mangles, este, estamos calculándole unos 4 mil pesos, estos, este, de, de, de regalos y después, pues ya nos pusimos, este, pues muy contentos con todas las rifas, ahí sí ya viene la rifa de Global Drive, en la cual, este, vamos a rifar un nano acuario completo o equipado para que un integrante de estos creadores o otro amigo, este, nos regalen al inquilino, entonces ustedes van a tener, por medio de Global Drive van a tener su kit de alimentos, van a tener su nano acuario, van a tener sus plantas de nuestros amigos de aqua plantas y van a tener el inquilino que va a ser un excelente beta para todos ustedes. Entonces, ahorita vamos con la rifa de nuestro amigo Tribu Beta, después vamos con nuestro amigo Beta Origen, después vamos con la rifa de mangles, piedras, este, con diseños ya plantados y después viene la rifa de Global Drive, ¿sabe? Yo creo que de aquí a noviembre no vamos a parar con rifas, también vamos a tener otro tipo de videos, pero, pues, lo que queremos es que ustedes sigan, este, favoreciendo a este canal con su preferencia, ¿sabe? Entonces, por favor, este video tiene que llegar a 75 likes, 75 comentarios y yo les aviso cuando se cierre, cuando lleguemos a la meta y nos vamos todos a Facebook, al post de este Mike de Tribu Beta y ahí vamos a poner los comentarios, ¿sabe? Y bueno, no se les olvide, vayan ahorita también a la página de globaldrive.com.mx a adquirir ahorita, ahorita, ahorita su hojuela negra, ¿por qué? Porque está de súper promoción, solamente hay 100 botes, solamente 100 botes a este precio que la verdad ya no lo van a volver a encontrar, ¿por qué? Porque estamos ahorita ofertando este gran alimento para todos ustedes, ¿sabe? Y bueno, pues les dejo, si los que estuvieron en la rifa, les dejo la canción que va a ser la canción de guerra de nuestro amigo Tribu Beta Mike, ¿sabe? Aquí se las dejo para que ustedes la oigan y bueno, con esta cancioncilla nosotros nos despedimos, se los agradezco mucho, denle like, suscríbanse y inviten más amigos a esta gran rifa de nuestro amigo Mike Tribu ¿Para qué? Para que obviamente pues seamos más y más y más en esta comunidad que es Global Drive, ¿sale? Y bueno, pues disfrútenla y nos estamos viendo en el siguiente video que va a ser la rifa de nuestro amigo Mike Tribu Beta Mike en Facebook, ¿sabe? Pues cuídense mucho, nos estamos viendo, bye, bye, bye Piense, 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 p ¡Eh! 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 ¡Eh!